El triple de minutos y 90, pero el rebote lo vuelve a ganar Nicola Provítola. Aguanta el argentino, viene la penetración, entrega para Rambo Davis. Aro basado, anota Brandon Davis. A pista, el último en llegar, la disciplina basconista, el otro Peters. Kramer, pasillo por la diestra, línea de fondo, esquina contraria, Brusino, muy forzado, de 3, 3, triplazo de Brusino, 60-55. Vemos cómo ocupa la esquina, velocidad, para y un buen triple. Bueno, solo 5 puntos tras pérdida del Morabán, que es uno de los equipos que mejor enfrentabiliza los errores del rival. Cuando ahora quien aprovecha quizá un poquito de pasividad a la hora de pasar ese bloqueo de Galmechel es Fernando Zurbrigen. Sertas, Sanly, deja para la apro, en la penetración aguanta la apro, marca los pasos, que canastón de listo de la diputada. Contra Sanly, que bonitos los pasos. Y ya se la va a jugar de 3, pues ahí está, a Hierro, hay que echarle jeta a la vida. La inversión, de 3 en 3 y tira porque le toca, Dylan Erikshoff, 3-0, cómo empieza el Granca. El de White Ballwin, en el apro, abierto Sanly de 3, Sanly de 3, triple de Sertas, Sanly. Y el final del tercero, en el Palau, el Barça se acerca, 12-5-0, 6-2. La atmósfera es eléctrica, aquí en el Coliseo Blodrona. Se han subido gracias al público y ese triple. Renfro. Y también Culebrilla, Brusino, recuperado ya del COVID. Se abre, Tilan Ennis, carril central, Artyom Pustoboi, el argentino. Entrega para el apro, sobre lo que de Sertas, Sanly, reciben Sanly de 3, Sanly de 3, Sanly de 3, triple de Sertas, Sanly. Vamos a escuchar a Nemen y Spagia. Han sido muchas semanas fuera de las canchas por esa cardiopatía y bienvenido de vuelta a la Liga Endesa. Marc, 7-0, 6-8, Brusino, Brusino, de 3, dos tripes para Brusino. Presionando por Ramar Peters, aguanta Jokubai y se prepara a Nicola de 3, Nicola de 3, se levanta Nicola, no. El balón no entra y sigue afeando la estadística, Nicola en el triple, ahora sí, Nicola.